Música Un saludo a todos los estudiantes de noveno grado, familiares y profesores que nos acompañan. En el encuentro de hoy vamos a retomar las dos ideas expresadas por nuestro presidente en el Grupo de Trabajo Temporal contra la Corona Vibre. Estas dos ideas serán también en este encuentro ampliamente argumentadas porque vamos entonces a trabajar un periodo extenso pero donde no van a sobrar razones para continuar argumentando estas dos ideas expresadas por nuestro presidente. Les presento entonces el contenido que abordaremos en el encuentro de hoy. Proceso de construcción del socialismo en Cuba de 1985 hasta el 2016. En este encuentro no va a aparecer en la parte inferior de la pantalla las páginas del libro de texto porque una etapa de los contenidos que hoy vamos a abordar no se encuentran en el libro de texto. No obstante, cuando ustedes se reincorporen a las instituciones educativas, este como los anteriores, van a ser contenidos que van a sistematizar con sus profesores. Por lo tanto yo les sugiero que me sigan bien atentamente y que anoten la idea esencial de cada uno de los aspectos que vamos a abordar. Recordemos entonces que para 1985 en Cuba se comienzan a dar determinadas dificultades en el orden de la planificación y la organización en función del desarrollo económico. Por lo que con la participación de todo el pueblo se lleva a cabo lo que se conoce como el proceso de rectificación de errores y tendencias negativas que fue el centro de debate en el tercer congreso del Partido Comunista de Cuba efectuado en el año 1986. Este proceso se lleva a cabo con el objetivo de lograr una mayor eficiencia económica, lograr la unidad entre el desarrollo económico y social y reafirmar los valores históricos, el pensamiento martiano y la aplicación creadora del marxismo-leninismo. Este proceso trajo consigo entonces que se optimizara más el trabajo, que se usaran con más racionalidad los recursos y se logran elevar los niveles de producción en todos los sectores de nuestra economía. Pero para 1989, en el acto nacional por el 26 de julio, nuestro querido comandante en jefe Fidel Castro avizora un acontecimiento internacional que estaba por llegar y además se demuestra en ese acto la firme decisión del pueblo cubano. Yo los invito entonces a ver un fragmento de este histórico discurso celebrado el 26 de julio de 1989. Porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS o incluso que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás, aún en esas circunstancias, Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. En los primeros años de la década del 90 ocurre que se derrumba el campo socialista y la desintegración de la URSS. Ese es un contenido que ustedes estudiaron en octavo grado. Por lo que para Cuba y su revolución esto trae como consecuencia el descenso en las relaciones comerciales, puesto que ya no se puede tener ese mercado seguro con los países socialistas. Se tiene que enfrentar Cuba a un mercado mundial caracterizado por altas tasas de interés por altos impuestos establecidos por los países desarrollados. Y por supuesto, se enfrenta Cuba al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero. Y además, el gobierno norteamericano decía que para esos años había llegado el fin de la revolución cubana. Sin embargo, en Cuba se pone en práctica el concepto político-económico conocido como periodo especial en tiempo de paz. La utilización de nuestros recursos con nuestros esfuerzos, con nuestra energía para poder asumir y resolver los problemas que se avecinaban. Es por eso entonces que en este contexto se desarrolla el cuarto congreso del partido donde el objetivo fundamental era salvar la patria, la revolución y el socialismo. Se adopta entonces un plan de medida para poder frenar las consecuencias del derrumbe del campo socialista y el periodo especial. Se proponen modificaciones a la constitución a partir de la política económica interna y las relaciones económicas externas. ¿Cuáles fueron esas medidas? Pues bien, en Cuba se lleva a cabo entonces el desarrollo del turismo internacional para poder asegurar la divisa. Se estimula la inversión extranjera teniendo como el Estado toda la acción mayoritaria. Se autoriza el trabajo por cuenta propia como fuente de empleo y para poder satisfacer las necesidades de la población. Se despenaliza la teniencia de divisa y se recauda esa moneda en las tiendas que se crean para ello y se entregaron tierras para crear las unidades básicas de producción cooperativa en función de la alimentación del pueblo. La situación era bastante compleja. Colapsaron todos los sectores. La situación económica era bien difícil pero sin embargo la revolución no deja de tener su esencia humanista. Los trabajadores fueron reubicados. Se continúa con el programa de seguridad y asistencia social y continúan prestando los servicios básicos la salud educación y la cultura. Es por eso entonces que en 1997 después de haber adoptado todas esas medidas se logra entonces llevar a cabo un proceso para poder lograr no entregar jamás la unidad entre el pueblo y el partido. Este quinto congreso del Partido Comunista de Cuba celebrado en 1997 se hace coincidir con el traslado de los restos del Che y sus compañeros de guerrilla quienes hoy descansan en el mansoleo comandante Ernesto Guevara en la ciudad de Villaclara. Esa escultura fue obra del artista José de Larra quien fue héroe nacional del trabajo e hijo ilustre de San Antonio de los Baños. Posteriormente debido a la situación que estábamos enfrentando el sexto congreso se desarrolla siete años después en el 2011 pero este congreso estuvo antecedido por un amplio proceso democrático que se inicia en diciembre del 2010 donde el pueblo sugiere aporta a la creación de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución cubana. Ese congreso se inicia con una bella parada militar una revista militar y la marcha del pueblo combatiente y luego en el desarrollo del congreso quedaron aprobados los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución cubana. El séptimo congreso se desarrolla en el año 2016 donde se aprueban tres documentos importantes la conceptualización del modelo económico donde se define a la nación cubana como una nación soberana independiente socialista próspera y sostenible se aprueban las bases del plan nacional económico y social hasta 2030 y los lineamientos de la política para el periodo 2016 al 2021 pero fíjense en todos estos años no dejó el imperialismo de atacar al pueblo y a su revolución por ejemplo en el año 1992 aprueban la ley Torricelli con el objetivo de asfixiar por hambre al pueblo y lograr que la juventud se contrapusiera al gobierno cubano utilizando el diversionismo ideológico estimularon el secuestro de embarcaciones para las salidas ilegales en el año 94 propiciaron disturbios en las calles de la capital como por ejemplo el 5 de agosto donde ese disturbio fue detenido por el pueblo y en la primera fila de combate Fidel Castro disturbio detenido sin tener que utilizar la fuerza en 1996 aprueban la ley Hilton para poder entonces recrudecer esa guerra económica e impedir que se recuperara la economía en el país lograron explotar bombas en los hoteles de la capital secuestran al niño Elian que fue víctima de una salida ilegal del país secuestran secuestran no encarcelan y condenan a 5 jóvenes que estaban luchando contra el terrorismo y pretendían asesinar a nuestro presidente en el año 2000 durante la celebración de la décima cumbre iberoamericana en Panamá pero el pueblo como en otras etapas siempre demostró defender la revolución yo quiero que ustedes observen lo que sucedió en el año 1990 durante la marcha de las antorchas por el 137 aniversario del natalicio de José Martí un ejemplo de como el pueblo defiende la revolución cubana a los héroes se les recuerda sin llanto se les recuerda en los brazos se les recuerda en la tierra y eso me hace pensar que no han muerto al final y que viven allí donde haya un hombre presto a un paz a continuar ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! Martí tu pueblo siempre estará contigo ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! Y aquí en este 137 aniversario ante la estatua de José Martí decimos y juramos que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Martí que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Mateo y como él decimos hoy, con él decimos hoy que quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre si no perece la contienda patria o muerte José Martí, venceremos el pueblo dejo de debilitarse, se fortalece y en todos estos años vamos a ilustrar algunos de los ejemplos miren, a partir de 1990 en Cuba se lleva a cabo el programa de atención a los niños de Chernobyl ejemplo de solidaridad vibra el pueblo cubano con el desarrollo del primer congreso pioneril en el año 1991 y a partir de diciembre de 1999 el pueblo unido marcha para lograr que sea devuelto el niño Elian se desarrollan las tribunas abiertas se lleva a cabo la primera emisión de la mesa redonda para lograr la comunicación y la explicación de todo lo que ocurría en nuestro pueblo se lleva lo que se conoce en nuestro país como batalla de ideas batalla de ideas que como bien afirmó Fidel no solo era replicar ni dar argumentos ni desarrollar la cultura sino era realizar hechos concretos en beneficio de toda nuestra sociedad seguimos ilustrando como esa lucha logró el regreso del niño Elian González en este periodo se lleva a cabo un amplio movimiento artístico y deportivo se desarrolla también la informática reaparecen las escuelas de instructores de arte y se crea la brigada José Martí como expresión de la cultura en la comunidad se desarrolla todas las áreas de la ciencia y hay grandes avances en todo lo que tiene que ver con el polo científico y el primero de mayo del año 2000 nuestro comandante en jefe expresa el concepto revolución que en él están presentes los valores del pueblo revolucionario y los principios de la política internacional se gradúa en este periodo gran cantidad de profesionales de diferentes sectores se desarrolla la informática y la comunicación y se da la posibilidad a jóvenes de otras partes del mundo a que puedan formarse como médicos en la escuela latinoamericana es también en este periodo cuando surge el programa de profesores integrales para secundaria básica que fortalece el trabajo educativo la relación de la familia y la comunidad con la escuela y con mucho sacrificio en el país se llevó a cabo el movimiento manos a la obra donde quedaron reparadas un número significativo de instituciones educacionales la lucha contra las injusticias también continúa por el regreso de nuestros cinco jóvenes luchadores contra el terrorismo y se logra su regreso y el pueblo se emociona el 17 de diciembre del 2014 cuando vimos a esos cinco héroes en casa a esos cinco héroes ejemplos de la dignidad cubana y fieles seguidores a los principios de la revolución durante toda esta etapa la dirección de la revolución está rodeada por la juventud apoyada por los adolescentes seguida por todos los niños a partir de sus organizaciones estudiantiles y es por eso que Fidel en varias oportunidades exclamó la confianza que tenía la revolución y que tiene la dirección de la revolución en los jóvenes vamos a recordar como Fidel les dijo a los jóvenes en la clausura del Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas en el año 2002 adelante queridos jóvenes cubanos adelante queridos estudiantes adelante queridos pioneros a ustedes pertenecerá por entero ese mundo vive el futuro vive el socialismo viva la patria y ese futuro del que hablaba Fidel también se construye con conocimiento con actitud con disciplina y con la concreción de los principios que realmente lleva nuestra política internacional y en este periodo también desde el punto de vista de la política internacional nuestro país da ejemplos de solidaridad y de internacionalismo Fidel en la conferencia sobre medio ambiente expresa en su discurso la necesidad de que desaparezca el hambre y no el hombre Cuba desde 1992 ha logrado resultados ascendentes en las votaciones en la ONU con respecto a la política del bloqueo establecido por Estados Unidos en 1994 nuestra patria fue sede del primer encuentro mundial de solidaridad en la cumbre del milenio nuestro comandante en jefe expresó y argumentó que podía ser el mundo mucho mejor y lo digo textual un mundo mejor es posible para el 2004 a iniciativa de nuestro comandante en jefe y del mejor amigo de Cuba Hugo Rafael Chávez Fría se crea la Alianza Bolivariana para las Américas y luego se incorpora en el 2005 el Tratado Comercio de los Pueblos TCP lo que todos conocemos como ALBA TCP el sector de la salud lleva a todas partes del mundo la misión milagro y el ejército de educadores multiplica el método Yo Si Puedo para alfabetizar a millones de personas en el 2005 por iniciativa de nuestro comandante se constituye el contingente Henry Riff quien ha dado muestra fehaciente de lo que es la solidaridad y el internacionalismo cubano Cuba es fundadora de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños la CELAC desde el 2011 y además fue sede de la segunda cumbre en el 2014 donde nuestro general de ejército y primer secretario del partido declara nuestra zona de América como una zona de paz es por eso entonces que nosotros seguimos diciendo que Cuba ha logrado el triunfo ante ese gran poderoso imperio que es el imperialismo norteamericano y que sin dudas nuestro líder indiscutible nuestro guía de nuestro proceso revolucionario ha sido Fidel Castro yo les propongo conocer que piensa de Fidel un joven artista que con su obra y su comportamiento demuestra ser un joven de estos tiempos yo creo que Fidel lo que nos deja sobre todo es una arquitectura de pensamiento del optimismo de ser capaces de convertir en no todos aquellos sí que nos convocan a la traición que nos convocan a olvidarse del prójimo que nos convocan al odio que nos convocan a a la derrota y en volver sí todos aquellos no que hacen justamente lo inverso o sea ser capaces de apuntar siempre a lo mejor del ser humano a las dificultades alcanzar los objetivos a persistir en una idea justa en tus convicciones y eso yo creo que es lo fundamental yo no sé con quién voy a quedar bien pero yo sí sé con quién no voy a quedar mal yo no voy a quedar mal con mis abuelos y letrados a los que la revolución alfabetizó yo no voy a quedar mal con mis padres yo no voy a quedar mal con mis profesores que uno por uno con salarios que no siempre le alcanzaban me enseñaron lo que sé y me enseñaron a amar esto que es un ideal yo no voy a traicionar a Martí y por supuesto que no voy a traicionar a Fidel yo no voy a traicionar por el valioso pensamiento por la valía de la obra por la demostración concreta de estos dos grandes cubanos nuestra revolución es martiana fidelista marxista y leninista y todos los triunfos todas las victorias que hemos alcanzado ha sido por la unidad del pueblo cubano y por esa obra humanitaria de nuestra revolución así lo demostraron los jóvenes de ayer pero así lo continúan demostrando los jóvenes de hoy que han ratificado de manera sistemática esa idea de Martí que además fue consolidada por Fidel que patria es humanidad antes de culminar nuestro encuentro yo quiero entonces agradecer la colaboración de Enrique de Alberto que ambos se apellidan López que son profesores de historia y metodólogos de historia que nos han asesorado para el desarrollo de estos encuentros quiero agradecer además a la intérprete que nos ha acompañado durante estos siete intercambios agradecer de manera infinita la ayuda prestada por los compañeros del canal educativo pero el agradecimiento mayor es para los estudiantes y profesores que me han acompañado y yo quisiera entonces terminar el encuentro de hoy de una manera diferente y cuando digo diferente es porque aún cuando recaben ustedes la disciplina y la responsabilidad para poder seguir adelante en esta batalla contra el COVID yo quiero entonces que ustedes disfruten y además ratifiquen el texto de la canción que vamos a ver en este material audiovisual porque de esa manera es que los jóvenes los adolescentes y los niños ratifican su posición ante la patria de Martí y de Fidel Dicen que la juventud se ha perdido pero sin embargo yo veo un pueblo unido personas que perdieron a sus seres queridos un pueblo asediado pero que no se ha rendido y recuerda aquella vez cuando vi al comandante yo te juro que lloré como si fuera un infante y recuerdo también a miles de estudiantes gritando viva vida yo lo prometí yo lo prometí que voy a ser fiel a la patria de Martí a la patria de Fidel yo lo prometí y le voy a ser fiel a la patria de Martí a la patria de Fidel ni en el pentágono existe tecnología que pueda destruir a Cuba y su filosofía y aunque desaparezca de la geografía antes ustedes probarán de nuestra artillería Cuba es solidaria aunque la dejen sola Cuba son aquellos que murieron en Angola Cuba es el médico la doctora el maestro la profesora son los niños que hoy aprenden a leer siguiendo el ejemplo de Martí de Fidel Cuba es patria o muerte morir o vencer Cuba soy yo eres tú y también y le voy a ser fiel a la patria de Martí a la patria de Fidel yo lo prometí y le voy a ser fiel a la patria de Martí a la patria de Fidel que es la patria de Martí la patria de Martí la patria de Martí la patria de Martí Gracias por ver el video.